hola 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 qué tal amigos rock gamers bueno por acá estamos en un nuevo viento para nuestro canal de hanner y roble en el gamers hoy estamos jugando a tome y te vamos a enseñar a cómo poder montar y volar con tu perrito escudo con este hermoso perro que tenemos acá nuestro perrito escúbido también se vienen nuevas sorpresas para el canal ya que vamos a llegar a 300 suscriptores y vamos a regalar cosas así que os de los dejo con este vídeo tutorial de cómo poder volar y montar nuestro perrito bueno una vez ya salimos de nuestra casa vamos a mover el clic acá donde está el perrito tenemos clic y aquí se paseo el número 2 y le damos clic y se equipa como pudieron ver nos equipamos el perrito nos montamos sobre él como un caballo y pues simplemente tú mueves las flechas para avanzar en el teclado pues la w o flecha arriba esta es una de las maneras de cómo poder pues cabalgar con nuestro perrito para que nos rinda más pues avanzar en este juego que siempre es bastante amplio y grande vamos a darle aquí dejar de montar y ya nos desequipa el perrito bueno para volar hacemos lo mismo le damos clic al perrito le damos pasear volvemos le damos clic y es como la opción 3 que dice volar y listo se nos equipan las salas y se nos hace más fácil avanzar en el juego como ven es muy divertido y es bastante gracioso ver a nuestro perrito con alas un perro con alas bueno es normal pero en estos juegos pues todo se se puede se puede dar como ven lo mismo para avanzar con w o flecha arriba y en el teclado mueven el mouse para mover la cámara bueno y vamos volando con nuestro perrito vamos a aterrizar por aquí y lo mismo para desmontarnos o desequiparnos le damos acá en la parte izquierda en la parte de abajo está el botoncito que se dejar de montar y bueno como pudieron ver pues le salieron alas a nuestro perrito escubido y pues así se nos hace más fácil avanzar en el juego bueno vamos a darle aquí dejar de montar y bueno no olvides suscribirte dale like si te ha gustado el vídeo y comentar y nos vemos en un próximo vídeo